En la vigésimo tercera edición del premio a la calidad en Cienfuegos, las cinco entidades que presentaron sus expedientes y se sometieron a la evaluación de los expertos, lograron ser finalistas. El Consejo Provincial decidió entregar dos premios a la calidad, alfixa Plus S.A. por demostrar la capacidad de convertir el premio en una oportunidad de mejora y perfeccionamiento de su gestión. El año pasado fuimos finalistas y este año trabajamos sobre el señalamiento que tuvimos el año pasado en el premio, logramos este resultado, alzar el premio a la calidad en la provincia y además certificamos el sistema de gestión integrado, certificamos también cuatro sistemas, sistema de calidad, medio ambiente, seguridad y salud del trabajo y sistema ASA, lo cual constituye un tremendo honor para la empresa y a partir de las producciones que nosotros realizamos, o sea, la producción de alcohol, la vendemos a clientes muy reconocidos en el país, como son Habana Club, Suchel Camacho, la empresa La Ember de La Habana que produce el legendario y lo cual siempre constituye un reto para nosotros. Por sus altos niveles de creatividad y capacidades de adecuación a los cambios del entorno, sus estrategias bien definidas, el riguroso control de cada servicio contratado, sus preocupaciones por las condiciones laborales de sus trabajadores y diversificar sus servicios a nuevos mercados con elevada satisfacción de sus clientes, el Consejo Provincial otorgó premio a la calidad en su vigésima tercera edición a la empresa Geocuba Cienfuegos. Nos llevó un trabajo muy arduo, la confección del expediente es bien riguroso, muchos aspectos, pero hemos decidido y apostamos a que sí, que la empresa Geocuba Cienfuegos podía lograrlo. Y bueno, hoy felizmente nos han gratificado con ese mérito, con ese premio, que nos da una alta responsabilidad, nos da un alto compromiso y de ya la empresa ha continuado, es decir, no nos paramos por haber obtenido el premio, sino que la empresa tiene la tarea, tiene el propósito de certificar un subsistema más, que es la innovación, la investigación y el desarrollo, y más demás y, y en eso estamos trabajando, es decir, Geocuba continúa su marcha en función de la gestión de la calidad. Por otra parte, el Consejo Provincial acordó reconocer el trabajo del Hospital Pedriático Universitario Paquito González Cueto, que sin poseer un sistema de gestión implementado en su totalidad, mostró avances significativos. Y felicitó a la empresa termoeléctrica de Cienfuegos por el avance de su expediente al Premio Nacional de la Calidad de este año. Para Notisur, Jorge Luis Marí.